Ya me de la teña, ya me de la teña Ya me de la teña, ya me de la teña Ya me de la teña, ya me de la teña Ya me de la teña, ya me de la teña Ya me de la teña, ya me de la teña Ya me de la teña, ya me de la teña Ya me de la teña, ya me de la teña Ya me de la teña, ya me de la teña Ya me de la teña, ya me de la teña Nos queremos que nos guste, 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 Ya me de la teña 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 Bonjour, bonjour Me pejeras, que que parade Ewenayé, mucho famous Yo le ño de mate envié Ame que me gomme, Dereka, Mujole Allo viole lékei waqwa ka mousseo E nu na mea tam biha Un vai eeo Faut qwa moussuwo, ou m'aké soifo E nu ke ma ou non, eetsou lao Ane no le ké, ees lantan le dos Gamera le poudjou, a ti vya le trans Y nous de ké, yony le blerde Ya me le di le blerde Que ferai tu ? Ane no le ké, ees lantan le dos Gamera le poudjou, a ti vya le trans Y nous de ké, yoni le blerde Y a me le di le blerde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!